Universe Locker. Taquillas inteligentes Click & Collect. Las taquillas inteligentes Arregui Universe Locker integran un sistema de gestión que permite la entrega y recepción de paquetes de forma segura y fácil. Es la solución idónea para comercios, para facilitar la entrega de pedidos. Permite a la empresa ofrecer a sus clientes un horario extendido de recogida de pedidos. Facilitan al cliente una recogida fácil y sin esperas, lo que contribuye a una mejor experiencia de usuario y satisfacción con la empresa. Evitan sobrecarga de trabajo y pérdidas de tiempo al personal que debe realizar las entregas. Si se instalan en ubicaciones distintas a la tienda habitual, permite extender la cobertura geográfica de un comercio. Envía notificaciones de entrega al destinatario. Genera informes con datos y estadísticas sobre el uso de las taquillas. Permite solucionar en remoto incidencias que pudieran darse. Es modulable. Permite añadir nuevos módulos según la necesidad del cliente. Bajo consumo energético. Utilización fácil y rápida. Posibilidad de integración con la plataforma e-commerce del cliente. Distintas combinaciones de tamaños. Las taquillas inteligentes Universe Locker se presentan en tres columnas tipo, con distintas configuraciones de número de puertas y capacidad y en diferentes colores. Puede instalarse únicamente el módulo U6000A o añadir más columnas según las necesidades del cliente. Universe Locker. Con la garantía ARREGI. Empresa líder en la fabricación de buzones.